Hola, soy José, vengo aquí al club de Flex y vengo aquí todas las semanas, cinco días a la semana o siete. Si alguien quiere estar en forma, este es el lugar para venir. Es muy conveniente, tienen todo el equipaje para hacer ejercicio y el precio es muy conveniente. ¡Está bien!